Solo tú, de cerca, muy cerca Solo aquí, presencia es mi esencia Olvida lo que crees, pues te puedo sorprender Todo lo que ves de mí, tan solo es un perfil Ese helado tan feliz, que puedo compartir No sabes si opinas, tu secreto a voces Porque tú no me conoces, tú no me conoces Tú no me conoces, tú no me conoces No sabes si opinas, si tú no me conoces Ven aquí, si quieres respuesta Ya verás cuál es mi propuesta Ver para creer lo que pueda suceder Todo lo que hay en mí, detrás del maniquí Es complejo para ti, mejor dejarlo así No sabes si opinas, tu secreto a voces Porque tú no me conoces, tú no me conoces Tú no me conoces, si tú no me conoces No sabes si opinas, si tú no me conoces Una vez, dos más ¡Suscríbete! Vienes a provocar otra vez más tres y ya no puedes entrar Tú no me conoces, tú no me conoces, tú no me conoces Si tú no me conoces, no sabes si opinas si tú no me conoces Bambabaluba, bambambul Bambabaluba